El Riachuelo es uno de los karmas históricos y legendarios de los porteños y de los bonaerenses. Es un ejemplo internacional, aquí a mis espaldas, de aguas contaminadas que nos han acompañado toda la vida. Y cuando decimos toda la vida, es toda la vida. ¿Sabés cuándo fue la primera vez que se prometió que se iba a limpiar el Riachuelo? En 1811 lo prometió el primer triunvirato y por supuesto no lo cumplieron. Río de la Plata y sus afluentes de la zona de Gran Buenos Aires alcanzaron tal grado de contaminación hídrica que en algunos tramos de esos cursos secundarios la concentración de gérmenes patógenos trepa a niveles considerados normales para líquidos cloacales. Ya en la era moderna, por supuesto, en nuestros años contemporáneos también hubo muchas promesas de limpieza del Riachuelo. Quizás recuerden estas palabras. El presidente tiene una costumbre, para fin de año siempre me da una tarea imposible. Este año me llamó y me dijo que quiere tener el Riachuelo limpio antes del 95. En 5 años la cuenca va a estar muy mejorada. En 15 años, si hacen todas las obras que se están programando, prácticamente saneada. Y volvemos a la carga. Gobierno nuevo, gestiones nuevas. Y aunque parezca mentira, otra vez hay una promesa de limpieza del Riachuelo. Sería para el 2023. Esta vez. ¿Les creemos? Un cuento de la buena pipa absolutamente repetitivo. Cada vez que hay un cambio de gobierno, empezamos de nuevo. Cada maestrito con su librito, vienen con sus nuevas fórmulas. La gente que hasta ahora parece muy buena, muy potable. Todos los que han pasado parecían muy buenos. Pero con el transcurso del tiempo se fueron incinerando. Toda la cuenca del Riachuelo Matanza tiene en total unos 64 kilómetros de largo. Atraviesa una buena cantidad de lugares, siempre en zonas industriales, que son las que han traído generalmente los problemas. No solo las industrias, sino también los influentes locales. También el vertido de las aguas fluviales que son captadas por las zonas urbanas. La falta de gestión y la falta de control de los tipos de residuos que se tiran al agua es la que ha generado esta situación. ¿Y cómo está el agua hoy? Si vos me tuvieras que decir, ¿cómo está esa agua? La que está a tus espaldas. Bueno, el agua la verdad que no se ve muy bien. Y la apreciación visual creo que es la primera que tenemos que tener. O sea, si vamos a un indicador un poquito técnico, que es la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua y lo que permite la vida en el agua. Hoy se está hablando de 2 gramos por litro. Y se debe llegar por lo menos a 5 gramos por litro para que la vida sea posible en buena calidad. Hoy hay todavía algunos individuos de tortugas, algunas especies de peces. Lo que podemos hacer es mejorar mucho la calidad de vida de los pocos individuos, de las pocas especies que están logrando sobrevivir y promover que esta vida vuelva. ¿Y usted ve algún cambio acá en estos años? Se ve un cambio estético, como decimos nosotros, un maquillaje. Nosotros vemos el río, hoy, bueno, acá hay una acumulación de basura, pero antes esto era una alfombra, no se veía la masa acuosa. Era una alfombra de basura total. Lo que mata y lo que enferma son los metales pesados, es lo que vuelca, los volcados industriales, son los volcados cloacales. Eso está igual que siempre, en eso no se ha mejorado absolutamente nada. Después de tantos años de promesas sobre el riachuelo, ¿las industrias siguen contaminándolo? Sí, ha habido mejoras. De hecho, ha habido procesos en los cuales se han quitado embarcaciones que estaban hundidas, se ha recuperado el camino de cirga, que es el que permite acceder a la limpieza del riachuelo, se han mejorado los controles específicos sobre los efluentes, pero sigue habiendo disposiciones de efluentes clandestinas o sigue habiendo disposiciones de efluentes que están por fuera de la ley en momentos determinados y que no pueden ser controladas, porque un fiscal ambiental o un representante del organismo de aplicación no puede estar instalado continuamente afuera del efluente. Lo que pasa con las aguas del riachuelo afecta a 8 millones de personas y a esta altura del partido ya llevamos más de 200 años de promesas incumplidas. Estamos en 2016. La nueva promesa es para 2023. ¿Vos creés en eso? Creo que eso va a depender exclusivamente del proceso que se instrumente, de cómo se instrumente y del compromiso real que no solo el gobierno, sino la sociedad, el sector productivo y la sociedad civil ponga para cumplir ese plazo. No es imposible, es absolutamente posible, pero hay que tener voluntad política y hay que tener el coraje de enfrentar los problemas.